Hola hola a todos sean bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo y en esta ocasión les voy a enseñar cómo realizar unas bellísimas uñas esculturales pero utilizando varios tonos de acrílicos en color verde aquí ustedes pueden observar que estuve colocando diferentes tonos de las perlitas de los acrílicos que les enseñé en un principio tomándolas un poquito más húmedo de lo normal para que me dé tiempo de manejarlas haciendo este paso que ustedes están observando que es llevarlas de lado a lado para cubrir bien la zona de la uña en donde yo quiero que esté la forma de mi uña aplanándolo con el pincel pero sin mezclarlo por completo para que en el fondo de todo lo que voy a hacer en esta uñita queden esos tonos voy a estar acompletando el resto de la uña con los otros colores que puede que yo no haya utilizado teniendo mucho cuidado de no tapar por completo en sí el color porque en la parte de arriba aquí ustedes pueden observar que ya estoy agregando estos glitters entonces eso es lo que le va a hacer darle una vista diferente no van a quedar tan marcados los colores en sí como ustedes vieron al principio porque los glitters que le estoy poniendo en la parte de arriba va a hacer que se suavice un poquito más todo eso ustedes pudieron observar hace unos instantes que cuando coloqué la perlita anterior a esta estaba súper húmeda yo no sé qué me pasó creo que no le quité toda la humedad al pincel como debía y fui directo a agarrar el acrílico pensando que pues limpie mi pincel para agarrar una perlita pequeña y quedó súper escurrida pero no pasó nada lo difumine muy bien con lo demás y se sigue trabajando y ya que está todo bien colocado voy a proceder a realizar el encapsulado de esta uñita pero recuerden que no tiene que ser algo en específico si ustedes sienten que le falta un poquito más por aquí pues le ponen un poquito más del color que ustedes más les guste o si a su clienta les gusta más por ejemplo el verde clarito usen más ese color si le gusta más cierto tono en especial pues usen más ese y lo van a completando con los otros colores con las otras tonalidades para darle un toque distinto a sus uñas aquí ya les mostré que estaba encapsulada les estoy enseñando esta que básicamente realicé lo mismo solo que en esa uñita le apliqué unos fimos para darle un toque especial un toque diferente a estas uñas y ahora sí estoy realizando lo que es mi encapsulado cuando yo estoy encapsulando este tipo de trabajos primero trato de agarrar las perlas un poquito más húmedas no tan digamos con consistencia firme para que yo pueda penetrar perfectamente con todo el acrílico en las áreas que sean necesario para que quede bien cubierto y sobre todo que no tengan burbujas mis uñas después de que ya me asegure que está todo muy bien entonces si empiezo a barrer mi acrílico y a empalmarlo para que tome la forma que debe de ser y luego sigo trabajando con las otras áreas encapsulando perfectamente todos mis glitters y todo mi acrílico de color para que al momento de que yo vaya a realizar el limado de mis uñas no me vaya a quedar como que se me coma demasiado esa zona y se vaya a salir la decoración o vaya yo a limar el color y se quite de la uña ahora aquí les estoy enseñando que estoy con la uña del dedo anular aplicando estos brillitos de la marca de flora de nail factory y voy a aplicar arriba de esos brillitos del fimo quise pegar este pero no se dejó entonces lo dejé por la paz y tomé el otro en otro colorcito y ya después pude agarrar uno de ese mismo colorcito pero fue otro porque ese pues no más no se dejó agarrar después voy a estar encapsulando esta uñita aquí la base es muy fácil sólo usé me parece que tres tonos de los más claritos haciendo un difuminado entre esos mismos para que esta uñita destaque del resto ahora bien ya estoy con la uña del dedo meñique aplicando este que es el tono de los más oscuros que agarré este me parece que es de la marca de mc me gustan mucho estos acrílicos porque se manejan muy bien yo creo que tienen una consistencia correcta entre color y acrílico cristal a comparación de otras marcas que son súper pigmentados pero son un poco difíciles de trabajar o que se pegan muchísimo al pincel porque yo siento que de tan pigmentados que están como que le falta un poquito de acrílico cristal para que tengan la consistencia perfecta aquí ustedes ya ven que comencé aplicando ese color y ahorita estoy nuevamente con el de la colección flora aplicándolo y me gustó tanto que terminé aplicándolo en toda la uña pero a pesar de que yo dejé por completo el color más oscuro abajo si se ve la diferencia porque siento que le da cierta profundidad a esa área donde está el color más oscuro y el brillo si se ve un poquito diferente ahora aquí estoy aplicando igual de la misma marca de mc que es un verde un poquito más llamativo que es un poquito más igual como traslúcido que está súper bello y todos estos tonos diferentes hacen que el brillo que yo estoy aplicando en la parte de de arriba perdón luzca bastante diferente pero de la misma manera se ve súper hermoso ya que tengo esos brillitos listos para darle aún más un toque súper especial estoy aplicando la otra mezclita con los glitters más grandes para que todavía refleje muchísimo más brillo y se vea más llamativa esa uña voy a proceder a realizar el encapsulado después de encapsular todas mis uñitas lo que voy a hacer va a ser limarlas muy bien limar todos esos faldones para que las uñas se vean perfectamente cuadradas limar la parte de arriba y también pulirlas y limpiarlas súper bien ahora sí llegó mi parte favorita que es la de aplicar el gel finalizador el brillo final puedes usar top coat puedes usar tu gel finish tradicional de toda la vida no importa el brillito que a ti mejor te funcione ese es el que vas a utilizar o también puedes hacerlo un poquito más extremo aplicando top mate pero la verdad es que a mí me encanta el brillo entonces estoy aplicando mi brillo tradicional después de aplicar muy bien mi brillo en zona de cutícula laterales voy a estar curando en lámpara durante un minuto y después de todos estos pasos y todo este procedimiento así es como quedan finalmente estas hermosas uñas esculturales con varios tonos de acrílicos verdes mis chicas y chicos bellos muchísimas gracias por estar conmigo hasta este punto del vídeo a todos y cada uno de ustedes les mando un beso y les deseo muchísimos éxitos hasta la próxima bye bye